mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde bienvenidos a Ross nuevamente para todos los nuevos y nuevas aquí en este canal hacemos compra de mercancía de cualquier tienda de su preferencia ok vean vamos a empezar con las rebajas de hoy que es lunes de rebajas en Ross se rebajó todo el centro de la tienda este estaba por 37 dólares ahorita la tienen por sólo 18 dólares es como una chamarrita así y la marca es Mark of New York tienen bastantitas de estas en diferentes tonos ven aquí está una como en rosadito déjenme abro así para acá para enseñarles este estaba de 37 a 26 creo que las rosaditas están un poquito más caritas un suetercito de 18 dólares la marca es Oliver Olivero vean mucha mucha cosita de manga larga o tops de manga larga porque ya pues se aproxima la calor aquí verdad este es un Ralph Lauren en tamaño pequeño de 40 dólares lo tienen a sólo 20 dólares medio precio mis amigas estas tops están preciosas no son de marca reconocida la marca es esta pero están a solamente 12 dólares original estaban en 16 mucho suetercito $6.50 por este como les digo ahorita la oportunidad de comprar suetercito a guardarlo y cuando llegue el frío en su área venderlo $7.50 por este solamente 11 dólares estaba al principio blusita como para la oficina en tamaño pequeño $7.50 hubo muchísima rebaja mis amigas no terminamos ni siquiera a un lado de la tienda y ya es hora de irnos $7 dólares por esta notations $7.50 vean este es así de manguita larga aquí está otra de manguita larga vean nada más $7.50 igual esta está bella me encanta 8 dólares por esta hay cositas alguna que otra cosita de marca pero no así mucho que digamos vean esta está preciosa original era de 14 dólares aquí la tienen por 10 pero vean el precio que tenía era de 40 dólares había varias de estas que tienen una cadenita para su cuellito $10 dólares por esta bastante blusita esta de manga cortita o sin manga $6.50 estas están bellas para las que les gusta el animal print $7 dólares todo esto mis amigas pequeño ok en una que otra parece que ay dios mío está apretadísimo les digo que no se puede ni siquiera ver bien esta es una Calvin original estaba en 25 pero la rebajaron a solamente $17 dólares en tamaño mediano vean esta también como me la pidieron esta en grande pero no la pidieron esta en grande pero no la hemos encontrado en grande solamente la tenían en mediano aquí en esta tienda estaba de 20 a solamente 14 dólares 9 dólares 9 dólares Ralph Lauren de solamente $12 dólares este es en tamaño mediano o sea para nosotros que estamos chiquitas este es de $8.50 mucha blusita hermosa todos estos también Markham New York $13 dólares es como piel sintética este estaba original en $18 vamos a ver los pantalones ok porque también rebajaron ok en pantalones empezamos en tamaños pequeños este es un Michael Kors tamaño 4 110 precio original vean aquí lo tenían por $30 y ya le rebajaron $10 dólares así que se lo llevan por $20 mis amigas tamaño 4 Talkers de solamente $12 dólares este es así mucha faldita estas son de $13 dólares solamente original estaban en $19 de Marwell también ha rebajado original era de $40 dólares así que creo que es muy buena marca y está solamente $28 dólares así son de la parte trasera los pantaloncitos se miran súper bien hechos aquí está otro Michael Kors en tamaño 2 por $20 dólares se miran un poquito grandecitos para tamaño 2 los voy a ofrecer $15 dólares por estos que parecen como que son de gamusita y la marca es Levi's estos de puntitos que es la marca es lo que ando queriendo ver la marca es Kathy por solamente $6.50 Blue Asphalt de $9 dólares me pone nerviosa esa música tan alta o será todo el café que tomé $10 dólares por estos mis amigas yo echándole la culpa a la música y soy yo que no paro de tomar café vean esta es la marca Nature Strauss aquí es esta faldita preciosa de solamente $8.50 estos son Nine West en $13 dólares solamente mega oferta estos son tamaño 4 como pueden ver no tiene botón aquí es un elástico así de que caben caben amigas $12 dólares por estos así traigo yo los míos ahorita casi ni puedo respirar marca Tahari por $12 dólares vean que bonitos una faldita mucha faldita que rebajó $8.50 por esta la marca es esta Indigo Rose vean chorecitos de $7.50 vamos a pasarnos unos plantos a mirar más jeans vean unos chores Calvin de tamaño 4 por solamente $14 dólares si algo les gusta aquí mis amigas aquí voy a andar mañana díganme y lo compramos ok $13 dólares por estos la marca es Rafaela and Klein en solamente $14 dólares de an original eran de $20 y estos son así en color oscuro tamaño 6 de jeans de solamente $12 dólares estos C-Case originales estaban en $25 ahorita están en solamente $15 dólares tamaño 6 también son como skinny otros chorecitos Calvin marca Soho $8.50 chorecitos Calvin en blanco por solamente $15 dólares ahora ya vamos en los 8 les digo que hay bastante creo que hubo más rebajas de marca de pantalón que de blusas vean estos son de $14 dólares en tamaño 8 Tommy's claro no les tengo que decir aquí están estos igual unos Calvin's negros de $17 Michael Kors en tamaño pequeño de $25 a solamente $15 dólares otros Calvin's de solamente $15 dólares en tamaño 10 y podemos seguirle mis amigas aquí todo el día porque hay bastantes rebajas en todas todo lo que es el centro de la tienda así que corren en sus tiendas y a buscar super rebajas vean en zapatitos lo nuevo miro muy poquito pero muy poquito en la boca estos todos plásticos de la marca náutica por solamente $11 dólares $38 dólares por estos curls vean que bonitos emplateadito ya ven que de repente si se encuentran sus cosas bonitas aquí es nada más de buscarle vean son así planos completamente y las chanclitas vean estas enrosadito son de la marca London Falls $17 dólares se siente como plástico luego aquí están estos clips de $16 dólares y otras enrosadito de solamente $15 dólares ven que hermosas las tres están empezando a llegar nuevamente por fin los hemos estado esperando desde hace tiempo todo lo que viene siendo marca Yes o GBG estos son de $27 llegaron varios así este es tamaño $8 $26 dólares creo que me los voy a llevar ya llevo varios acá porque mis amigas no hemos podido encontrar ni Yes ni Tommy por ninguna parte estos de brillitos en solamente $18 dólares y es marca INPO mis amigas que creen que el otro día me pelearon me dijeron que yo por gente como yo que me llevo toda la mercancía ellos no pueden encontrar nada pues levántense más temprano ¿no? aquí ando yo vean con mis ojos todos colorados y media moribunda y zombie pero ando de compras $28 dólares por estos y los últimos zapatos que les voy a enseñar y nos tenemos que ir ok porque tenemos cosas que hacer vean estos en 5 y medio de $33 dólares son Tommy's y están preciosos vean nada más que hermosuras de repente si los encontramos en otros números ok que son estos miro mucho rosadito por $33 dólares son Jessica Simpson bueno mis amigas que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós vean vean el parecer llegaron unas cartelitas de la marca GKNY de un cierre solamente por $27 dólares les hace nada más y luego llegaron más tarjeteros vean en rojo trae su tarjetero mis amigas trae para ponerle su identificación así y el la muñequerita por $20 dólares me voy a llevar dos rojos y creo que me voy a llevar dos negros a lo mejor dos de estos vean estos que bonitos estos están perfectos mis amigas acuérdense ya viene el día de la madre prepárense con sus regalitos para sus plienditas que tienen ok para que a la última hora no andemos que no encontramos cosas porque ya ven que si se como que se vende todo así que ya váyanse preparando ok ay yo aconsejándolas si ustedes son súper listas para todo esto vean preciosidades bueno creo que ahora sí ya nos vamos ya les había dicho que ya nos íbamos pero al pasar por aquí que voy mirando esas acuérdense mis amigas si tienen algún pedido mañana ok mañana mándenme captura de pantalla y mañana lo compramos me y y y y y y